muy buenas a todos soy alvea que os trae una nueva noticia bien pues con la reciente bueno el acercamiento de la película de pokemon te elijo a ti decir la película número 20 de pokemon que se estrenará dentro de poco en el mes de julio faltan ya pues digamos tres meses tres meses y días se ha revelado un nuevo trae un nuevo póster es decir de la película en el cual pues es bastante kawaii y bastante molón en el cual pues vemos a pikachu en el centro con la gorra de ash y en alrededor una rueda enorme en el cual pues están los 151 pokemon de canton en el cual pues rodea toda la región es decir y que causa pues es muy bonito de decir y por otro lado pues como para quien no lo recuerde es decir porque monte el hijo a ti será la película número 20 de pokémon y que estará centrada en anime o en la primera temporada de pokémon te elijo a ti es decir de la primera de la liga ni no se sabe cómo estar enfocado pero se puede ver un reinicio ya de la película es decir y por otro lado es como romper el tópico de todas las películas y todas las películas siempre han tenido una conexión con la serie es decir es decir siempre han sido pues cuando has llegado y otro pues hacemos tres películas en las que salgan los tres podemos legendarios es decir que no salen en la película así aunque no guarden relación con la serie pero que diga mente pues guarden un poquito de relación pues que aparezcan los personajes de la serie y puedan ver al legendario de turno en la película aunque no aquí han querido romper esa hacha y hacer como podemos los orígenes que hicieron la película pero hacer una primera temporada a decir de pokémon con poema con así picacho y resumirla en una hora y media como se hizo con por monte de origins en la cual pues contaban en una hora y media la historia de red y de blue en su camino desde por paleta hasta la lengua ni en esta película no se sabe si llegarán será lo mismo lo que hemos podido ver en un trailer de un minuto y 30 segundos que es el único que se ha revelado decir es cuando las reciba picacho decir en su busca de poder planeta decir que se encuentra con los espíritus y que dignamente decir se encuentra con hojo nada más decir y que puede ser eso así que nada más aquí me despido un saludo y hasta luego